Yo vi con los mitos y luz, yo vi de su resplandor. Yo vi con los mitos y luz, yo vi de su resplandor. De la estrella que anuncia el nacimiento de Dios. De la estrella que anuncia el nacimiento de Dios. Y en nuestra maja de extrema hurón. Capemos orgullo con la jambomba. Con el almiré, con pandereta. Mare que penina de luz de no haber triunfato. Mare que penina de luz de no haber triunfato. De aquello que anuncia el nacimiento de Dios. De aquello que anuncia el nacimiento de Dios. Y en nuestra maja de extrema hurón. Capemos orgullo con la jambomba. Con el almiré, con pandereta. Los pastores de Belén, ellos fueron los primeros. Los pastores de Belén, ellos fueron los primeros. Los pastores de Belén, ellos fueron los primeros. Decimos también que quiero. Los pastores de Belén, ellos fueron los primeros. Decimos también que quiero. Y en nuestra maja de extrema hurón. Capemos orgullo con la jambomba. Con el almiré. Con pandereta. Con pandereta. Con pandereta. Para lindo chiquito, rey de los cielos. Con pandereta. Que al milio pequetito, sin ámparo y sin consuelo. Que al milio pequetito, sin ámparo y sin consuelo. Que al milio pequetito, sin ámparo y sin consuelo. ¡Gracias! 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 Si es el cerco de la luna, si es el cerco de la luna. El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surrón, ropo pom pom, ropo pom pom. Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Y no poseo más que un viejo tambor. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer, su ronco acento es un canto de amor. Propo pom pom, ropo pom pom. Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Mil momentos que recordar, otro año mil sueños más, hechos realidad, los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual, no hay montaña que pueda más que la voluntad. Alzo mi copa aquí, para brindar por ti, y desearte lo mejor. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar. Navidad, dulce Navidad, venga al otro hogar. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar.